Ingresos a sectores donde se encuentran EVAIS, Centros de Cuidados Paliativos y hasta el Muelle recibieron una mejora importante por parte de la Municipalidad de Golfito durante las últimas semanas. Trabajos de obra vial que vinieron a solucionar problemas de años en tres distritos de Golfito. La tercera etapa del programa de asfaltados de calles urbanas en la ciudad de Golfito, en este caso, pero también para los distritos de Puerto Jiménez y de Guaycará. Acá en Golfito estamos ya concluyendo la tercera etapa de asfaltados de calles urbanas. En este caso y en este lugar específicamente una carretera o un camino de acceso muy importante porque esto le da acceso a cuidados paliativos y a los EVAIS, dos EVAIS nuevos recién construidos por la Caja Costalicense de Seguro Social. El asfalto llegó a calles que por años estuvieron en muy malas condiciones y que fueron preocupación para los vecinos. Bueno, esta era una calle prácticamente de piedra, en algún momento tuvo algo de asfalto, pero duró muchos años sin atención y estaba en pésimas condiciones. Por lo tanto decidimos priorizar esta calle y fue la primera que se intervino en esta tercera etapa del programa de asfaltados de calles de Golfito. En Puerto Jiménez también se registraron trabajos importantes, mismo caso que en el distrito de Río Claro. En Puerto Jiménez estamos trabajando la segunda etapa de ese proyecto en las calles urbanas o céntricas en Puerto Jiménez y también para Río Claro tenemos una segunda etapa que en esa tuvimos un problema de la contratación y se estará realizando por ahí de mayo o junio de este mismo año. Otro de los puntos que fue mejorado fue el ingreso al muelle. Y este camino también se intervino, forma parte del proyecto de asfaltados de las calles urbanas de Golfito y es también una accesibilidad muy importante para el tema del muelle nacional, para la capitanía de puerto, inclusive para el proyecto de la Marina Golfito. Era muy importante habilitar este camino y ya hoy pues está concluido. y seguimos posteriormente en esta tercera etapa de asfaltado de calles urbanas de la ciudad de Golfito en el barrio Bellavista, donde ahí se van a intervenir varias calles. Se espera que durante lo que resta del año 2019 puedan llegar a más zonas de Golfito que todavía necesitan intervención en caminos.